hola mi persona es extraordinaria escuchen algo vamos a cambiarles el color a esta ánfora es el color original que trajo que ésta son dos lo que procedemos es con pintura negra le vamos a dar la primera mano lo vamos a hacer moteado con esta esponja porque regularmente con los pinceles le gusta que quedaron con la forma del pincel como si fueran rayas con el moteado lo que hay que distribuir bien la pintura para que no queden grumos vamos a pintar la completa de negro las dos porque luego le vamos a pintar unas flores que quiere la cliente miren mi persona es extraordinaria tiene la primera mano de pintura negra la botella y el ánfora miren mi persona es extraordinaria el ánfora está seca le hemos dado dos manos de pintura negra lo que vamos a hacer es ahora hacerle unas hortensias color azul turquesa que la quiere la clienta vamos a marcar más o menos donde queremos hacerla para entonces luego pintar la remarcamos un poco con un lápiz para tener la idea de dónde la vamos a hacer igual las hojas marcamos las hojas que queramos hacer más o menos y luego entonces pintamos lo que procedemos es ahora a usar este color verde manzana y verde oscuro para iniciar pintando las hojas lo primero que hacemos es pintar completamente la hoja de color verde manzana que sería la base le damos una primera mano dejamos secar un poco para la noche luego darle el verde oscuro encima le damos un poco para pintar las hojas estamos usando esto que no es extraordinaria este pincel angular para pintar las hojas que es un número 3 octavo aunque aunque las personas que puedan lo pintan con el y que tengan le estamos dando la segunda mano para que quede más oscura la parte que se vea mejor que se vea mejor mejor dicho la parte verde verde manzana que ahora procede a dársele el verde oscuro ahí tiene las dos manos tomamos un poquito de verde manzana perdón verde oscuro y le pasamos en el centro en la línea luego entonces luego entonces con el pincel arrastramos la pintura hacia arriba y la difuminamos un poco para que se unifique con el otro verde si necesitamos pasar de nuevo el pincel lo hacemos en el camino vamos corrigiendo arreglando algunos defectos que hayan ahora entonces vamos a hacer lo mismo en este otro contorno para darle sombra sería en la orilla ponemos el verde oscuro y arrastramos hacia arriba esto se hace con paciencia mi versión es extraordinaria aquí quedaron las hojas aquí quedaron las hojas lo que procedemos es hacer ahora las flores para pintar las hortencias vamos a utilizar este pincel plano para distribuir la pintura y este pincel redondo para hacer las florecitas que van encima vamos a utilizar estos colores color verde oscuro color verde oscuro este azul country y blanco empezamos distribuyendo el azul country en la parte de arriba para que le de luz para que le de luz se desee que es el azul que se desee que el azul se desee y que el azul se desee que el azul se desee se desee como amistad vamos a dejar secar esta mano para darle otra lo difuminamos ahí los dos colores para que se vean un mejor miren mi persona es extraordinaria como esta ya le hemos dado la base lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de humedecer de nuevo esta parte aquí como esta es más pequeña va debajo de esta y debajo de esta la vamos a hacer primero tratamos de humedecerlo con el mismo color luego con el blanco húmedo sobre húmedo vamos haciendo nuestras florecitas de las hortencias donde nos quepan ahí ponemos donde veamos un espacio lo que paluna la ponemos y así llenamos toda la parte de la flor si necesitamos humedecer de nuevo el pincel con el azul turquesa azul concri también que se le llama lo hacemos así hacemos igual aquí con el otro color más oscuro que corresponde estamos con la segunda flor la hicimos la primera así continuamos vamos a ver Gracias por ver el video. Así estamos terminando, mi persona es extraordinaria, las hortensias, para luego hacerle los arabescos a las hojas. Ahora procedemos a darle los puntitos amarillos que tienen las hortensias en el centro. Miren cómo quedaron las hortensias. Pintitas amarillas que le hemos dado. Pintura verde oscuro con verde manzana. Aquí tenemos los dos colores. Y vamos a hacer una mezcla de un poco de pintura aguada para hacer los arabescos. Vamos a hacer un arabesco aquí. Miren. 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 Miren.